Gracias, efectivamente, una cuenta en Instagram le ha cambiado la vida a muchos pequeños negocios como este y lo mejor de todo es que su creador lo hace gratuitamente. ¿De dónde es la arepa? Si de Venezuela o de Colombia. Sus publicaciones son graciosas, originales y creativas. Obviamente de Colombia, de saber. Se trata de la página Colombianos en NY, que con más de 42 mil seguidores se ha convertido en la parada obligatoria en Instagram. Aroma Express. Especialmente para los colombianos de nuestra área que quieren el aroma y el sabor de nuestra tierra. Vamos a rifar un cojín de lechona. También es informativa y educativa. Tres maneras de buscar trabajo en New York City y New Jersey. Colombianos en New York comenzó en el 2018 con la intención de dar a conocer los negocios pequeños. Ah, mira, yo tengo un emprendimiento desde la casa y hago pasteles, o hago postres, o hago arepas, o vendo empanadas. Carlos Vaca es el creativo que explica que su página tomó fuerza durante la pandemia. La gente obviamente más nos mandaban porque no podían salir, los negocios habían cerrado, algunos quebraron. Entonces nosotros lo que hacíamos es subir y subir información para que ellos se dejaran conocer por medio de la página de nosotros. Lo mejor es que la cuenta postea estos Reels gratuitamente para los negocios que no pueden pagar por publicidad. Yo no le cobro a ellos por nada de esto, porque es que, mira, lo que yo te digo, si uno comienza desde abajo, ¿por qué yo venir a cobrarle a alguien de que está realmente empezando un negocio? Y aunque no parece, Carlos es un empírico en este tema. El tema de social media prácticamente es algo que lo he venido aprendiendo orgánicamente. Como la marcha va ocurriendo, yo voy cogiendo eso. ¿Y cuál es el secreto? ¿Me vas a contar ahora? No, yo realmente digo que el secreto es poder hacer las cosas con amor. El que se gana la vida haciendo impuestos y papeleos lleva su página como una misión social. Si tú contribuyes con algo, eso se devuelve por mucho más. Entonces son cosas bonitas porque desde mi casa mi mamá y mi papá me enseñaron a eso. Y sin saber cómo iba a cumplir la promesa que le hizo a su papá antes de salir de Colombia. Hoy, 741 posts después, sabe que lo está cumpliendo. Yo sabía que no lo iba a volver a ver y yo le dije, yo le dije, papá, algún día te veré y tú verás lo que yo estoy haciendo. Y que he podido ayudar a muchas más personas. Y a muchos negocios de barrios como este. En este lugar perfectamente podrías encontrar uno de los sándwiches y hamburguesas más deliciosas de New York. Que asegura su publicación logró más que likes. Yo me siento muy agradecida, realmente se ha visto el resultado después de ese video. Quiero enseñarles que los sueños sí se hacen realidad. Lo más bonito de esta historia es ver que colaborando el uno con el otro es la mejor forma de hacer crecer su pequeño negocio. En Sunnyside Queens, Perenice Garner, Noticias Univision 41. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!